¿A quién van a engañarle ahora tus brazos? Como lo hemos hecho a lo largo de 17 años, damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva gala de la Persona del Año de la Academia Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación. Detendrás el tiempo sobre la almohada, pasará mi sol en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¡Ahora quién? ¡Para arriba, Boricua! ¡Te quiero mucho! ¡Ahora quién? Estar aquí entregándote esto. Se me voy a callar porque yo sé que el público lo que quiere es que tú estés aquí arriba para... Ven acá, acompáñame, ven. Me dijeron que no tenía que hablar porque lo mío es cantar. Ricky, a todos mis colegas, a todos mis amigos, compartir una noche como esta con mis hijos. Estoy en shock, en shock, en shock, en shock, en shock, en shock. Yo poder pararme aquí en este escenario con tantas personas que admiro es un honor, es un placer. Me siento más vivo que nunca gracias a ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!